Exactamente bien, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Se pregunta, por favor. Sí, señor. La persona que suba su propiedad, ella no cuenta ahora. Había una ventana. Él lo diarió por eso, que era aquí, era de noche. Pero ella no entrara a su casa. Y le metió lo que. Sí, él fue a correr y es mucho más alto. Pero cuando subió que le coló, él le esperó que embalara en TV. Llegó la policía, dejó defensa personal en todas las propiedades de amenaza de violencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre el grupo? Ella sabiendo que estaba en su casa, había una ventana y le paró un hielo por el policía, que sabiendo que fue una persona latina o de color, le metió ocho balazos, estaría libre. Quiero su opinión, por favor. Bueno, primero hay un problema con el ejemplo de que la persona esperó hasta que la persona entrara para dar los balazos. Y eso es incorrecto. Esa persona no tiene el derecho de hacer eso. Eso va a ser considerado un asesinato porque lo hizo planeado. Ahora, si veía que alguien estaba fuera y pues estaba tratando de entrar a la propiedad, él debería haber tomado acción ahí mismo para por lo menos asustar a la persona para que no se fuera. Pero cuando la persona se queda callado, siempre esperando para que entre, eso ya no es defensa propia. A ese punto ya estamos hablando de un asesinato de primer grado, técnicamente. Ahora, con respecto a un policía, la situación generalmente es diferente. Pero necesito un ejemplo más de cómo el policía mató a la persona. Bueno. Bueno, la cosa es esto. Cuando la persona, cuando la policía dispara, disparan para matar. Ellos no generalmente disparan para herir. Es disparar para matar. Entonces, si van a tirarle un balazo, le van a tirar 30 balazos y no hace diferencia. O estamos hablando de justicia. Esa es otra pregunta. Justicia, no. Aquí no estamos hablando de justicia para nada. Pero la cosa es que si la policía tiene la intención de hacer un disparo, ellos lo están haciendo para matar. Entonces, van a disparar, van a descargar la arma por completo. A mí eso es lo que ellos hacen. Y yo no estoy hablando de justicia aquí. Yo siempre te estoy hablando de lo que pasa. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Apreten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.